Buenos días, mi nombre es Natacha Gamboa, soy integrante de la sección 5038 y en esta ocasión voy a hablarles sobre el tripanosoma gambiense. El tripanosoma gambiense en primer lugar es un parásito de los protozoarios, es decir, unicelular, que va a tener en su estructura un único flagelo. Este va a ser alargado con una membrana ondulatoria del cual emerge ese único flagelo que funciona como látigo. Tiene un núcleo y un cinetoplasto, este se va a dividir por fisión binaria y es importante recalcar que este parásito cuenta con una ventaja para el mismo, que es la VSG, que es una glicoproteína de superficie variante que lo ayuda a hacer una capa para evadir los anticuerpos que genera el hospedador que le está infectando. Sabiendo algunas características de este parásito podemos mencionar que causa o que ocasiona y es la tripanosomiasis humana o también denominada enfermedad del sueño. ¿Qué sucede? Este parásito va a necesitar de un vector denominado mosca citzi del género glondis, que se encuentra en África. La mosca va a tener en su intestino, en sus células epiteliales, el parásito, que va a tener forma de pigmastigote y otras formas, como es el tripomastigote, que es la forma infectante, que luego se va a encontrar en las glándulas salivales de la mosca. Cuando ocasiona la picadura en el vertebrado o el huésped primario, que es el hombre, va a ocasionar la inoculación del parásito. Es decir, el ingreso del parásito al organismo del hombre. Así vamos a dividir la enfermedad en dos fases, fase aguda y fase crónica. La fase aguda va a ser la que sucede una lesión primaria. Esta lesión primaria va a ser la picadura en sí, que va a ser primero una pápula de algunos días, hasta volverse un chancro tripanosómico, donde este va a tener apariencia de úlcera. La pápula va a ser dolorosa, enrojecida, con prurito y dolor. Además, en esta misma fase aguda vamos a nombrar la etapa hemolinfática, cuando el tripomastigote llega a la sangre y la linfa, causando diferentes daños e infecciones al organismo. Va a cursar cefalea, adenopatías, más prurito, fiebre, entre otros. En la fase crónica, después de que la fase aguda pasaba por uno o dos años, es decir, entre fase aguda y fase crónica, hay un intervalo de esos daños. El parásito va a atravesar la barrera hematoencefálica, afectando el sistema nervioso central y el líquido cefalorraquidio. Así va a hacer que la persona padezca de meningoencefalitis progresiva. Puede causar en sus primeros síntomas la falta de concentración, falta de coordinación, cambios abruptos en la personalidad y además un coma que puede ser terminal. En este coma la persona puede pasar por deshidratación, desnutrición e infecciones secundarias, que pueden llegar a ser letales y mortales para el individuo. Si no hubo una atención médica apropiada o simplemente no existió. El tratamiento va a basarse según la fase en la que se encuentre, fase aguda o fase crónica. En la fase aguda va a ser la dipamina y en la fase crónica la eflornitina o merlasoprol, según la disponibilidad de estos fármacos. También es importante mencionar que esta enfermedad es propia o endémica de África occidental hasta África central. Existe otro tipo de triponosomiasis que es más rápida y más letal, que es por un parásito de este mismo género. En cuanto a la transmisión puede ser principalmente por la picadura, por la madre al feto, ya que el parásito es capaz de atravesar la placenta, por un mal manejo de las agujas que han sido contaminadas o también porque simplemente la mosca posó en alguna parte del cuerpo dejando el excremento, la persona sin querer llevó esto a su boca y por la mucosa oral se absorbió y generó infección. También para culminar, quería dar una acotación de cómo recordar si la triponosomiasis tenía un vector o no y es en su mismo nombre. Triponosomiasis, a lo último dice miasis, que es un término médico que refiere a infecciones a causa de las moscas. Esto nos hace triponosoma de parásito y miasis de la mosca que es su vector. Gracias. 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 Gracias.